Nos trasladamos ahora a Colombia, donde sumaron 8 aviones a su flota de extinción de incendios, que algunos de estos eran utilizados para fumigar distintos cultivos de droga en el país. Esto se da en medio de que Colombia se encuentre preparándose para un clima más seco del niño, que ya ha avivado importantes incendios forestales. El presidente Gustavo Petro declaró un desastre natural en enero, cuando los incendios arrasaron áreas del segundo país con mayor biodiversidad del mundo. Los aviones se utilizaron para fumigar el herbicida glifosato en plantas ilegales de coca, el ingrediente principal de la cocaína hasta 2015, cuando los vuelos fueron suspendidos debido a los problemas de salud relacionados con este químico. ...causa de escándalo... ...de científicos en el mundo. Hoy se sorprendía... ¡Gracias!